se conoce como Génesis, ¿no? Entonces, muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla. Primero, vamos a desarrollar la práctica de meiosis, ¿no? Ustedes tienen la práctica. Ok, lo comparto. Ok, visítale compartirme los materiales a través de WhatsApp porque lo compartan con los chicos también. Ok, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ok, sensualiza, sí, ¿no? ¿No, chicos? Muy bien, a ver, nosotros tenemos aquí nuestra temática que corresponde a lo que viene a ser la meiosis, ¿no? Hemos desarrollado esta temática, hemos dicho que por la meiosis consabra de dos divisiones consecutivas y que esta división meiótica pues permitía formar a las células sexuales, ¿no? Y donde sí va a haber variabilidad genética, ¿ok? Si vemos preguntas respecto a este tema, entonces, a ver, vamos con la primera pregunta. Ok, etapa de la donde se aparea corresponde a a ver, etapa de la mitosis o meiosis para empezar, ¿dónde hay apareamiento de cromosomas? ¿En mitosis hay apareamiento de cromosomas? Pues en meiosis. Apareamiento de cromosomas homólogos, eso se da en la fase de muy bien, en la fase de profase 1, en la fase de cigoteno, recuerda que la profase 1 tenía lectoteno, cigoteno, pachiteno, diploteno y diacidensis. Y el apareamiento de estos cromosomas homólogos justamente se da en la fase de cigoteno y eso pertenece a la fase de la profase 1, ¿no? De la profase 1, correcto, la B, correcto, muy bien, diario, meiosis. Dos, un estudiante al observar una célula germinal al microscopio, me dice, aprecia unas estructuras filamentosas dobles dirigiéndose hacia los polos. Usted le diría que corresponde a, ¿a qué fase? Se observa estructuras filamentosas dobles dirigiéndose hacia los polos. Muy bien, sería la fase 1, porque la fase 1, recuerden, se divide o se da la división reduccional y los cromosomas dobles migran a polos opuestos en forma de una hasta en forma de una X. Muy bien, en la fase 2 es cromátiles hermanas, ¿no? Tres, las cromátiles hermanas se separan viajando a cada polo dos juegos cromosómicos. Este enunciado hace indicación a, a, ya. En la fase 1 eran cromosomas dobles migran a polos opuestos en forma de X. En la fase 2, muy bien, Yadik, muy bien, Brian, aquí se va a dar la separación de las cromátiles hermanas y se van cromosomas simples a cada polo en forma de una V. Muy bien, la siguiente. Cuatro. Las características que se describe a continuación. Te dice, descondensación de cromosomas no homólogos con dos cromátiles y reorganización de la carioteca. Ojo, descondensación de cromosomas no homólogos, pero que tienen dos cromátiles, o sea, de cromosomas dobles y reorganización de la carioteca. ¿Dónde se da la reorganización de los cromosomas o la de la cromatina, ¿no? Reorganización de la carioteca, eso solo es una telofase. Pero me dice con dos cromátiles, o sea, cromosomas dobles, ¿qué telofase, la una o la dos? La uno, correcto, en la uno, yo veo cromátiles, hermanas, porque después de la meliosis uno, recuerda que todavía los cromosomas son dobles, tienen dos cromátiles unidas, cromosomas dobles. En cambio, la telofase dos ya son cromosomas simples, solamente una cromátida, ¿cierto? Cromosomas simples. Entonces, la respuesta es la E, la cuatro es la telofase uno. cinco. Durante el paquiteno de la profase uno de la meliosis se produce el crossing over. ¿Qué ocurre en este evento? A ver, ¿qué se da en el crossing over? La condensación final de los cromosomas, el apareamiento de los genes, el intercambio de ADN entre homólogos, el apareamiento de los homólogos y la duplicación de los cromosomas, ¿qué marcarías? Con seguridad, Brian. Brian me está escribiendo por el chat, muy bien. ¿Qué es el crossing over? ¿Recuerdan que el crossing over es el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos? ¿Para qué? Para la recombinación genética. Entonces, no hay con las palabras como tal, pero ¿cuál es la que hace referencia a la recombinación genérica? Muy bien, ya di Brian, pero están dudando, ¿no? La C, hay intercambio de ADN entre los homólogos, recombinación, los genes, genes es un fragmento de ADN, ¿no? Los genes de papá se recombinan con los genes de mamá. Y gracias a eso se da el aumento de la variabilidad genética. Seis. Fase de la profase uno, donde ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos. Y se forman los bivalentes, los bivalentes se llaman tetradas. ¿En qué forma fase se formaban las tetradas? Aunque no se veían de manera nítida, recuerda. muy bien, Brian, Brian, no más me está reconociendo el tema. ¿En qué cromosomas? el cigote, no recuerden, el cigote no se da el apareamiento de los cromosomas homólogos y se forman las tetradas, son llamados bivalentes, aunque ya sabes que no se observan de manera típida. Correcto. Siete. Sobre la meiosis, marca verdadero o falso según corresponda. A ver. En la diacinesis, los quiasmas se observan en los extremos de los cromosomas. Dos, el crossing over ocurre en el diploteno. Tres, la meiosis dos reduce a la mitad el número cromosómico. Las tetradas, las tetradas, me dice, se observan en el paquiteno. y en la anafase uno, se separan las cromátides dirigiéndose hacia los polos. Oye, ¿cuál sería la respuesta? respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? En la diacinesis, los quiasmas se observan en los extremos de los cromosomas. Bueno, los quiasmas en realidad se observan en diploteno, ¿no? Pero sí, pues todavía en diacinesis yo puedo observar todavía ciertos quiasmas que ya están en los extremos de los cromosomas porque ya recuerda que en la diacinesis se va a dar la separación completa de los cromosomas homólogos. Podríamos considerarlo verdadero. Lo del crossing over ocurre en el diploteno. Eso es falso porque el crossing over es en paquiteno, ¿no? La meiosis dos reduce a la mitad del número de cromosomas. Falso, el que reduce a la mitad del número de cromosomas es la meiosis uno, que es la reduccional, la meiosis dos ya solo es ecuacional, ya no reduce a la mitad del número cromosómico, solo lo reparte equitativamente. Falso. Las tetradas se observan en el paquiteno. Bueno, a ver, las tetradas recuerda, se forman desde el cigoteno. ¿Se observan en paquiteno? Sí, aunque no de manera tan nítida, ojo, pero sí se observa, ya, incluso todavía en diploteno puedo ver tetradas. Perdón, no puedo ver tetradas. Claro, ¿se observa? Sí, puede ser falso o verdadero, a ver, vamos, depende de la última. Se dice, en la anafase uno, se separan las cromátiles dirigiéndose hacia los polos. Ah, no, pues, en la anafase uno no se separan las cromátiles, en la anafase uno se separan los cromosomas homólogos. Separación de cromátidas hermanas se da en la anafase dos. ¿Por qué? listo, listo, vamos a la ocho, que dice, un fármaco actúa inhibiendo el apareamiento de los cromosomas homólogos durante la profase uno de la primera división mediática. ¿En qué evento está actuando dicho fármaco? Ya, facilito, ¿dónde está actuando? En el cigonema, muy bien, muy bien, en el cigonema, ¿por qué en el cigonema? Porque recuerda que ahí se da el apareamiento de los cromosomas homólogos. Bien, el paiche arapaima gigas presenta en sus células somáticas 56 cromosomas. ¿Cuántas tetradas podríamos contaminizar en la meiosis 1? ¿Cuántas tetradas tiene 56 cromosomas, cuántas tetradas podríamos visualizar o contabilizar en la meiosis 1? ¿Cuántas tetradas? 56 entre 2, ¿cuánto es? 28, pues, ¿no? Porque tetradas vienen en pares, ¿no? Si son 56, son 28 pares. Ah, 28 pares. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Siguiente. En una muestra de biopsia testicular de un varón adulto, vista el microscopio, solo se aprecian espermatocitos primarios y secundarios. De lo mencionado se puede inferir que las células, ojo, solo se ven espermatocitos primarios y espermatocitos secundarios, se dice, ¿no? Entonces, de lo mencionado se puede inferir que las células no culminaron la meiosis 2, que los espermatocitos secundarios no pueden realizar mitosis, que las células no han iniciado la meiosis, ¿ok? Que culminó la meiosis con la obtención de espermátidas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué esfermatocitos primarios y secundarios? Obviamente que la célula todavía no ha tramitado la meiosis 2, porque después de la meiosis 2 yo voy a observar espermatios, ¿no? Después de la meiosis 2. En la homogénesis, y esto justamente lo vamos a ver ahora, lo vamos a dejar aquí bien la 11, porque vamos a ver ahorita la homogénesis, pero yo creo que estas últimas ya nos hablan de homogénesis. A ver, vamos a terminarlo acá, y ahorita lo vamos a explicar. En la homogénesis humana se pueden identificar células diploides y también células haploides. Si al alumno Jaimito se le pide reconocer a las células diploides en este proceso, ¿qué células reconocerá Jaimito? Recuerden que la homogénesis y las células diploides son los homogónios y los homocitos primarios, son células diploides. 12. En la división por meiosis, las células hijas resultan con la mitad del número de cromosomas de la madre, que se suma, claro, de una célula de la mosca drosófila melanogasta con 2N8 cromosomas realiza esta división. En la metafase 2, cada célula tendrá, a ver, ojo, si esta hace la primera división meiótica, va a tener 2N4 cromosomas y 4 cromosomas dobles. En la metafase 2, ¿qué tipo de cromosoma va a tener? 4 cromosomas, metafase 2, me ha dicho, ¿no? 4 cromosomas dobles, 4 cromosomas simples en el cuadro de la célula, 4 cromatides en cada polo, 8 cromosomas simples en cada polo, 4 cromosomas dobles en el cuadro de la célula. En la metafase todavía son cromosomas dobles. ¿Qué? Cromosomas dobles. Muy bien. ¿Y si es metafase en el cuadro de la célula? La formación de gametos implica un tipo de dimensión celular conocida como la meiosis. Así es. Esta división consta de dos eventos consecutivos, meiosis 1 y meiosis 2. Debido a los acontecimientos que ocurren en la profase 1, es que se lleva a cabo la recombinación genética. ¿En qué etapa de la profase 1 se forman los bivalentes? A ver, ¿en qué fase de la profase 1 se forman los bivalentes? Bivalentes, recuerda, que es el otro nombre de detrás. Y ya varias preguntas similares hemos visto. Muy bien, Nicole. Muy bien, Brian. Claro, muy bien, Yadi. Debe estar en la fase de cigoteno, donde se da el apareamiento de la cromosoma sonora. A ver, la chenopoide o quinoa, o sea, la quinoa, posee un número de diploide, un número diploide de cromosomas. La quinoa tiene 36 cromosomas, no se ve 36. ¿Cuántos cromosomas en total se contabilizan dentro del grano de polen? ¿Y cuántos dentro del saco embrionario? ¿Cuántos veremos? A ver, es como que el grano de polen de la quina tiene cromosomas completos. Listo. A ver, no, esto en realidad es mitosis, no es mellosis. No, mellosis también. Sí, no se preocupe. Sí, ahorita vamos a explicar gamenogenesis, no se preocupe. Ya, pero a ver, les explico esto, ¿no? Recuérdala, aquí uno tiene dos en el 36 cromosomas. En el grano de polen yo voy a encontrar los 36 cromosomas que tiene, no puedo encontrar más de ellos. Pero en el saco embrionario, recuerda que ya va solamente la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 36? ¿Cuánto es la mitad y 18? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 36 y 18. ¿Ok? Muy bien. La C, así es. Ahora aquí. El número haploide del geranio es 7. Ojo, haploide, N, 7. Respecto a su gamenogenesis, indutar si los enunciados son valorosos o falsos según corresponde y elegir la alternativa correcta. El 1, el megasporocito presenta 28 cromosomas. En el grano de polen, falso, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, ¿no? Si, ¿cómo va a tener 28 cromosomas? 7 por 4, ¿cuánto es 7 por 4? Es 28, ¿cierto? Pero, ojo, tú no tienes que la repartir 7 cromosomas a cada uno. Tú sabes que la meiosis 1, esta debe ser, si es haploide 7, diploide, ¿cuánto es? 14, ¿cierto? Debe ser 14. Claro, entonces el megasporocito debe tener 14 cromosomas, no tiene 28 cromosomas. Falso la primera. En el grano de polen se observan 21 cromosomas. 7 por 3, 21. En el polen vamos a tener 21 o vamos a tener 14. 14, pues, ¿no? 14. Falso también. Hay 14 cromosomas en el núcleo secundario. Si es secundario es meiosis 2, o sea, meiosis 1 es de 14 a 7 y meiosis 2 es de 7 a 7 porque recuerda que la meiosis 1 es de la, ¿no? De un número de diploides se reduce a la mitad, ¿cierto? Si tenía 14 a la mitad sería 7, pero si me dice núcleo secundario, el secundario ya no tiene 14, debe tener también 7, ¿cierto? Debe tener 7 también. Entonces, también es falso. ¿Cierto? Falso. Claro que sí. Hay 7 cromosomas en un núcleo espermático. Claro, el núcleo espermático ya es el último núcleo, ¿cierto? La final, las células haploides. ¿Cuántos cromosomas debe tener? 7, verdadero. Y el último, el gametofito femenino se observa en 21 cromosomas. Si es un gametofito ya no puede tener 21, tiene que tener la mitad. 7. Falso. Entonces, ¿qué salió? Besito. Y justamente estas tres últimas preguntas que hemos visto tienen que ver con el proceso de, ojo, gametogénesis, de formación de los gametes. ¿Ya? A ver, chicos, recuerda que la meiosis hemos dicho consta de dos dimensiones consecutivos, meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional porque se reduce la mitad del número de cromosomas. Y ahí vas a tener en cuenta que no todas las especies tienen 46 cromosomas, pues, como estás viendo, algunos tienen 14, otros tienen 36, otros tienen 56, otros tienen 80, otros tienen 8, ¿cierto? Pero por la meiosis siempre, de la meiosis 1, si tiene 8, en la meiosis 1 ¿cuánto tendrá las células hijas? 4. Y en la meiosis 2 debe tener igual 4 cromosomas cada célula hija. Si tienen 14 cromosomas, la célula va más, después de la meiosis 1 ¿cuántos cromosomas tendrán las hijas? 7, porque la meiosis 1 es reduccional a la mitad. Y la meiosis 2 ¿cuántos cromosomas tendrán las hijas? Igual que la meiosis 1 también, 7. Ya no se reduce a más. ¿Ok? Entonces, ojito ahí. ¿Listo? Entonces, miren, ese proceso de formación de las gametos, de las células sexuales que se llama gametogénesis. Y vamos a empezar a ver a este proceso llamado de la gametogénesis. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya se lo que dice. ¿Qué se ve, no? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. 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 Ok, comparto entonces. Ahora sí, vamos a ver aquí. Ok, ya se ve. Muy bien, vamos a empezar con esta, con esta temática que corresponde a la gametogenesis. Para empezar, ¿qué cosa viene a ser un gameto, chicos? ¿Qué es un gameto? ¿Qué será un gameto? Muy bien, Brian. Un gameto es una célula sexual. Así es, es una célula sexual. ¿Qué cosa es génesis? ¿Qué es? Muy bien, claro. Origen, inicio, formación. Eso significa génesis, ¿ok? Entonces, si nosotros funcionamos esos términos, una gametogenesis. ¿Qué cosa viene a ser una gametogenesis? Viene a ser la formación de las células sexuales. ¿Ok? Esa es una gametogenesis. La formación de las células sexuales. Y nosotros tenemos que las células sexuales en el varón viene a ser el espermatozoide. Y en la mujer viene a ser el óvulo. La célula sexual masculina es el espermatozoide. Y la célula sexual femenina es el óvulo. Aunque hay que tener en cuenta que en la mujercita, nuestro óvulo es nuestro gameto femenino. Pero no siempre vamos a llegar a formar nuestro óvulo. Solo llegamos a formar óvulo cuando nos embarazamos. Profesor, y si no nos embarazamos, solo llegamos a formar hasta ovocito secundario. Así que, si a ti te preguntan, ¿quién es el gameto femenino? Tu respuesta es el óvulo. Y si no hubiera óvulo en tus alternativas, entonces, ¿qué marcarás? Ovocito secundario. ¿Ok? Y estas, miren, estas células sexuales, el espermatozoide y óvulo, se dan cuenta, miren, que vienen a ser células de tipo diploides. Son células, perdón, haploides. ¿Por qué células haploides, profesora? Porque son células que solo tienen N cromosomas. La mitad del número de cromosomas, ¿cierto? Tienen N cromosomas. ¿Y de dónde se originan estas células germinales? O estas células sexuales, perdón. Se van a originar a partir de unas células llamadas o conocidas como las células germinales o llamadas las células primordiales. ¿De dónde se originan? Los gametos, o sea, las células sexuales, se originan de las células germinales o llamadas células primordiales. Y las células germinales o primordiales se caracterizan porque son células diploides. Quiere decir que tienen 2N de cromosomas. ¿Quién es la célula germinal masculina? La célula germinal masculina se llama la espermatogonía. ¿Y quién es la célula germinal femenina? La célula germinal femenina viene a ser la ovogonía. ¿Ya? La ovogonía. ¿Listo? Quiere decir entonces que a partir del espermatogonio o gonia se originan los espermatosales. Y a partir de los ovogonios u ovogonias se originan los óvulos. Pero, ¿para qué estas células germinales, para que estas células germinales den origen a estas células sexuales? Estas han tenido que pasar por tres procesos importantes. Han tenido que pasar, uno, por un primer proceso llamado el proceso de la proliferación. O también se le conoce como el proceso de multiplicación. Dos, han pasado por otro proceso que viene a ser el proceso de crecimiento. Que es el proceso que incluye a la mediosis 1 y a la mediosis 2. Y tres, han tenido que pasar por un tercer proceso que viene a ser el proceso de maduración o diferenciación. ¿Listo? Para que estas células germinales, o sea, espermatogonias u ovogonias, den origen a las células sexuales, han tenido que pasar por esos tres procesos. No, por un proceso de proliferación, de crecimiento y de maduración. Ahora, todos estos procesos por los cuales han pasado estas células germinales, son procesos que a su vez se van a encontrar regulados o influenciados por la acción de glándulas endocrinas. Por la acción de glándulas endocrinas. Pregunto, ¿qué cosa es una glándula endocrina? A ver, los leo. Lugar donde se forman... Ya, muy bien, Brian, por ahí, claro. ¿Qué es una glándula endocrina, chicos? Ok, muy bien. Una glándula endocrina viene a ser una estructura donde se va a secretar o se van a formar hormonas. Eso es una glándula endocrina. Aquí hay estructura que es capaz de secretar una hormona, fabricar una hormona. La estructura que es secreta o forma una hormona, se dice que es una glándula endocrina. Ahora, nosotros tenemos, pues, ¿qué glándulas endocrinas participan en este proceso de gametogénesis? En este proceso de gametogénesis participa, por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo es un tallo endocrino. Usted forma preocupación, ¿no? De los axones, ¿ok? Es un tallo endocrino que va a secretar a una hormona. ¿Qué hormona me secreta? El hipotálamo nos está secretando la hormona GNRH. La hormona GNRH, que son las siglas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Recuerda que el hipotálamo solo secreta dos tipos de hormonas. Hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Toda hormona que tuvieras en el hipotálamo, que tenga la letra R, R viene de R de C, ¿no? Que es liberación en inglés. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas está secretándose por el hipotálamo. ¿Y para qué me sirve esa hormona? La hormona liberadora de gonadotropinas. Pues esta hormona es aquella que, a su vez, va a estimular a otra glándula endocrina. ¿A quién va a estimular la hormona liberadora de gonadotropinas? A esta de acá. A otra glándula endocrina, que es la hipófisis. La hipófisis, que es una estructura endocrina, un órgano endocrino, que a su vez tiene dos, ¿no? Dos porciones, ¿no? O dos glóbulos. Un glóbulo más grande, que se llama el glóbulo anterior, y un glóbulo más pequeñito, que se llama el glóbulo posterior. ¿No? El glóbulo anterior, la adenohipófisis. Y el glóbulo posterior, la neurohipófisis. ¿Y qué me va a hacer esta o esta hipófisis? Bueno, cuando la hormona GnRH estimula a la hipófisis, la hipófisis va a captar ese mensaje y va a liberar a dos, ¿no? A dos hormonas. A estas hormonas se les conoce como las hormonas gonadotrofinas, ¿ok? ¿Y cuáles son esas hormonas que se acercan a la hipófisis? Tenemos a la hormona la FSH y la hormona LH. La FSH, que son las siglas de la hormona folículo estimulante. Y la LH, que son las siglas de la hormona luteinizante. ¿Listo? A ver, ¿por qué le llamamos a la FSH folículo estimulante y a la LH luteinizante? ¿Por qué se les llama gonadotrofinas? Porque estas son hormonas, estas dos son hormonas que van a participar a nivel de las gónadas. Se les llaman gonadotrofinas porque son hormonas que actúan en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? A ver, ¿quiénes son las gónadas? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es una gónada? Ya, por acá me llegó un mensaje, a ver, los veo. Los gónadas se van, ya, ellas son las gónadas. A ver, una gónada es un órgano donde se va a fabricar estas células sexuales. ¿Quién es la gónada femenina? ¿O varios, mis? ¿Ya? A ver, los veo por acá, por aquí, por aquí. Muy bien. Claro, una gónada, chicos, es el órgano donde se fabrican los gametos, ¿no? ¿Qué cosa es una gónada? Es un órgano donde se fabrican las células sexuales. Y en la mujer, nuestras gónadas femeninas se llaman los ovarios. Y en el varón, sus gónadas masculinas se llaman los testículos. Muy bien, Jaime. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes actúan sobre las gónadas? Ok, son los dos me han respondido, chicos. Entonces, ¿qué cosa era una gónada? El órgano donde se fabrican los gametos. ¿Y quién es la gónada masculina? ¿Cuál es la gónada femenina? ¿Los ovarios? Exacto, los ovarios. Quiere decir que la folícula estimulante y la LH va a actuar sobre los testículos y va a actuar sobre los ovarios. Ahora, ¿cómo van a actuar estas hormonas en las gónadas? Nosotros, a nivel, a nivel, ojo, nosotros vamos a tener que a nivel, por ejemplo, vamos a cerrar esto un momentito, ahora sí. A nivel, por ejemplo, de la hormona folícula estimulante, la hormona folícula estimulante es la que va a actuar a nivel del ovario y también a nivel del testículo. ¿Qué es lo que va a hacer la folícula estimulante a nivel de los ovarios? Bueno, como tú ves acá, la hormona folícula estimulante va a estimular a la maduración folicular, va a estimular a que madure el folículo. A ver, miren acá, ahora sí, ya está. La hormona folícula estimulante a nivel de los ovarios de la mujer me dice que va a estimular a la maduración folicular. La mujercita tiene en sus ovarios folículos ovarios. Al folículo ovárico, que estaba chiquitito, miren, a nivel del ovario, la hormona folículo estimulante la va a hacer crecer. ¿Ok? ¿Y para qué profesora la hace crecer a ese folículo ovárico? Para que ese folículo ovárico madure y se convierta en un folículo secundario. Ok, aquí está. Mira, ¿qué hace la folícula estimulante en el ovario de la mujer? Estimula la maduración folicular. ¿Listo? Aquí está, ¿Ve? Acá yo tengo este rojito que está, ¿Cierto? Es mi folículo primordial, el chiquitito, que está dentro de un folículo que también se llama folículo primordial. Pero conforme este folículo, que es la casita, pues, de ese ovocito que está dentro, ojo, ovocito primario, ojo, este folículo va a ir creciendo, porque la folícula estimulante la estimula y hace que crezca. De folícula primordial, ahora se convierte en un folículo primario, en un folículo secundario, hasta convertirse en un folículo maduro, que se llama el folículo de Graf. Ok, el folículo de Graf. Y, ojo, cuando mi folículo va madurando, desde primordial hasta folículo secundario, ok, está madurando mi folículo desde chiquitito hasta folículo secundario, hasta ahí se dice que se está dando la meiosis 1, división ecuacional. Ok, ahora, cuando ya mi folículo madura, se convierte en este folículo grande, que se conoce o se le llama como el folículo de Graf. Lo voy a poner acá. Folículo de Graf. Y cuando yo ya tengo que mi folículo de Graf está formado, tenemos pues que este folículo de Graf en su interior va a tener o va a presentar Ok, entonces, aquí, disculpe, acá. Cuando mi folículo, ojo, ya se convierte en mi folículo madura, ya se convierte en un folículo de Graf, hasta aquí, hasta folículo secundario, ojo, mi ovocito es una célula diploide. ¿Por qué? Porque se encuentra todavía en ovocito primario. Pero cuando ya se forma mi folículo de Graf, nosotros tenemos que aquí ya mi célula no va a ser diploide, sino va a ser una célula haploide, porque quiere decir que hasta folículo secundario se termina la meiosis 1, y empezará la segunda división meiótica, que es una meiosis 2. ¿Listo? Miren, ojito, ¿qué tipo de células son acá los ovocitos que están dentro de los folículos primordiales, primarios y secundarios? Son células diploides. Mientras que estudiantes, oh, perdón, mientras que en el folículo maduro, que es el folículo de Graf, vamos a tener nosotros que aquí ya no hay, ya no hay una célula diploide, si no hay una célula haploide. ¿Y para qué me sirve este folículo que madure, que vaya creciendo en el ovario? Porque los folículos maduros son los que producen y secretan a la hormona feminizante, que en este caso son, vienen a ser estas hormonas feminizantes, que en este caso vienen a ser ¿Cuál es? A ver, este folículo conforme van madurando, cuando maduran, van a empezar a secretar una hormona o la hormona feminizante que vienen a ser los estrógenos, ¿Ya? Que vienen a ser los estrógenos, ¿Correcto? ¿Quiénes secretan estrógenos? Los folículos maduros, son los que secretan estrógenos, los folículos maduros. Pero esta hormona folículo estimulante también estimula o actúa a nivel del varón, a nivel de los testículos. Y la hormona folículo estimulante es aquella hormona que hace que en los testículos se exciten a unas células grandes que se conocen como las células de Sertoli o llamadas células sustentaculares. ¿Para qué? Van a estimular a las células de Sertoli porque las células de Sertoli son células grandes, gigantes, que como dice su nombre, van a sostener. Dentro de ellas van a sostener, van a mantener, van a proteger, van a nutrir a estos. Ojo, van a nutrir a estas, este, espermátides o a estas células posgerminales, le van a dar todo lo necesario para que se convierta en una célula sexual. En el varón, la hormona folículo estimulante estimula a las células de Sertoli. ¿Para qué? Para que esta célula de Sertoli mantenga, sostenga, proteja y nutra, ¿no? Nutra a estas células germinales y le den todo lo necesario para que se convierta hasta un espermatozoide. Entonces, mira, esto es lo que hace la hormona folículo estimulante. Pero, así como la folícula estimulante tiene, pues, ¿no? ¿No? Su función, la hormona folículo estimulante, ¿no? A ver, que actúa a nivel de ovarios y testículos, de igual forma su homólogo, que es la otra hormona, que es la hormona luteinizante, que es la LH, también va a actuar a nivel de las gónaras, a nivel de la mujer, a nivel de sus ovarios, y también va a actuar a nivel de los testículos del varón. ¿Y qué hace la hormona luteinizante en los ovarios de la mujer? La hormona luteinizante en los ovarios de la mujer es la hormona que va a estimular a la ovulación. ¿Qué cosa es la ovulación? Es la expulsión del ovocito secundario de la trompa de falopio. ¿Qué sucede en esta, qué sucede con la acción del LH a nivel de esta gónada? Pues, va a suceder que este folículo maduro que nosotros vimos que maduró por la folícula estimulante en ¿no? En la mujercita por acción de la hormona LH va a hacer que este folículo maduro se rompa, mira a ver. Y al, ¿no? En este caso, al romperse este folículo maduro, el ovocito secundario que estaba dentro va a ser liberado y pasará de los ovarios a la trompita de falopio. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso, chicos? ovulación. bu la la ovulación. Así es. O la ovulación. Ahora, cuando yo, cuando se rompe el folículo maduro y libera al ovocito ¿no? secundario de él, o secundario porque hemos dicho que es haploide, este folículo roto que está acá se queda en el ovario de la mujer y cuando se queda en el ovario de la mujer, ese folículo roto va a formar un cuerpo amarillento que se conoce o se llama como la o el cuerpo lúteo. ¿Y para qué es importante que se forme el cuerpo lúteo a partir, ojo, a partir del folículo roto que se queda en el ovario? Porque ese folículo maduro forma un cuerpo amarillento que está acá, que se conoce o se llama como el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Qué va a secretar la progesterona que es la hormona que favorece pues el embarazo? ¿Ok? Entonces, mira, tenemos a la LH a nivel de los ovarios de la mujer. Pero la LH también actúa a nivel de los testículos. ¿Y qué hacen los testículos? La hormona LH de la luteinizante estimula otras células que están en los espacios intersticiales del testículo. ¿Qué se llama? Las células de LH o también conocidas como las células intersticiales. Y estas células de LH o células intersticiales son aquellas células que están encargadas de secretar a la testosterona. La testosterona que es una hormona masculinizante. A ver. ¿Qué hacen las células de la ley? Y se tratan de testosterona, ¿no? Entonces, miren, de manera conjunta la FSH y la LH están participando en diferentes momentos tanto a nivel del hogario y a nivel de los testículos. ¿Con qué finalidad la profesora con la finalidad puede ayudar al proceso de formación de la ley? ¿Preguntas hasta aquí? Mira que estamos viendo la primera partecita primero, ¿no? De la gametogenia. ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien Nicole, muy lindo Dennis Ahora las dos, los demás Gracias ¿Está claro hasta ahí entonces, no? Que los tres no van a tener un voto en el tránsito Y los demás no están ¿Está claro hasta ahí entonces, no? Gracias 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 A la hipófisis A la hipófisis A la hipófisis ¿No? Van a estimular a la hipófisis En el varón jugón a la masculina es el testículo Y en la mujer son los ovarios Así que la FCH actúa sobre los testículos y ovarios Y la NH también actúa sobre los testículos y ovarios ¿Listo? Ahora ¿Qué hace la FCH en los ovarios? Hemos dicho que estimula la maduración folicular Hacen que los folículos P Folículos primordiales Que son chiquitos Que son los que tienen a los ovocitos dentro Maduren Maduren Crescan Se convierten de folículo primario A un folículo secundario Y lleguen hasta un folículo maduro Que se llama el folículo de graf Hemos dicho que estos folículos maduros Son los que secretan a los estrógenos Que son las hormonas feminizadas Recuerden que de folículo primordial Hasta folículo secundario Existen células diploides ¿No? Obocitos primarios Pero que son células diploides Cuando ya este folículo secundario Se convierte en un folículo maduro Folículo de graf Este ya viene a ser Una O va a tener en su interior Va a presentar a células haploides Va a presentar al ovocito secundario Que ya es una célula haploide Que solo tiene 23 cromosomas Quiere decir Que la meiosis 1 Termina hasta folículo secundario ¿No? Y me da como producto A un folículo O a un ovocito secundario Ahora vamos a verlo eso De folículo primordial hasta folículo secundario Recuerda que las células son diploides Pero del folículo de graf ya tiene adentro de él Ya tiene a células atlóides Solo con el 3 cromosomas En el caso del varón La folícula estimulante Hemos dicho que estimula Unas células grandes Que se llaman Las células desartólicas Las células desartólicas Son células grandes O llamadas Sustentaculares Porque son las que van a sostener Mantener Nutrir Y proteger A las células germinales Para que se conviertan En células Sexuales Eso en el caso De la FSH En el caso de la LH También actúa Sobre los ovarios También actúa Sobre los testigos ¿Qué hace la hormona LH? A ese folículo maduro Folículo de graf Que estaba formado Y tenía el ovocito secundario Dentro de él Hace que ese folículo Mira, se rompa Y cuando se rompa Provoca Que Este ovocito secundario Que estaba dentro de él Salga Del ovario Y pase A otra estructura Del ovario Que viene a ser La trompa de falopio ¿No? Para esperar El enfermatozoito Ese es mi ovocito secundario Pero este folículo Roto que se quedó Me va a formar Un cuerpo amarillento Que se llama El cuerpo lúteo ¿Y por qué es importante El cuerpo lúteo? Porque ese cuerpo lúteo Es el que produce O secreta La progesterona En el caso Del ovario En el caso Perdón En el caso De la mujer Ahora En el caso Del varón Hemos dicho Que esta Hermona LH Estimula Otras células Que son las células Del ADI Que son llamadas Células intersticiales Encargadas de producir O secretar La testosterona Recuerden que La testosterona Es la hormona Masculinizante La que le da Los rasgos O los caracteres Que son los secundarios Alvaros Miren Tenemos aquí A la acción De la FSH Y de la LH ¿No? Que han sido secretados Por la Que han sido secretados En este caso Por la hormona Luteinista Que han sido secretados Por la hipófisis ¿No? La luteinista Y la FSH ¿De dónde se secretaron? De la hipófisis Del lóbulo anterior De la hipófisis De la adenohipófisis Ahora sí Ahora sí Gracias Ok Ahora sí Muy bien Ahora Nosotros vamos a tener Dos tipos de gametogénesis ¿Ya? Tenemos a dos tipos De gametogénesis A la gametogénesis Masculina Y a la gametogénesis Femenina Son dos tipos De gametogénesis Ok Veamos Primero A la gametogénesis Masculina Y La siguiente clase Vamos a ver A la gametogénesis Femenina ¿No? A ver Voy a tomar Tu factura Vamos a la siguiente Vamos a borrar Este poquito A ver Muy bien A la gametogénesis Masculina Se le conoce Como la Espermatogénesis ¿Qué cosa es la Espermatogénesis? Es la formación De Espermatosoides Es la formación Del gameto ¿No? Es la formación Del gameto Masculina Ok Y a partir De quien Se forman Los espermatozoides Hemos dicho Se forman A partir De una Célula Germinal Que se llama La Espermatogonía O también Le puedes decir Espermatogonio Ya Espermatogonía O Espermatogonía ¿Qué viene a ser Pues una Célula Diploide Que viene a ser Una célula Diploide Que tiene Cuarenta y seis Cromosomas Obviamente Cromosomas Dobles Ok Espermatogonía En el Varoncito Va a pasar Por este Proceso De Gametogenes Que se lleva A cabo En los Testículos ¿En qué parte Del testículo? A nivel De los Túbulos Seminíferos Del varón ¿Y cuánto Tarda Todo el Proceso De formación De Espermatosoides? Dura Aproximadamente Entre Sesenta A setenta Y cinco Días Ok De sesenta A setenta Y cinco Días Un promedio Pues de sesenta Y cinco A setenta Días No Un promedio Ok Ojo Cuando inicia El varoncito A formar Sus Espermatosoides La Espermatogénesis Inicia Recién En la Pubertad Quiere decir Que un niño No tiene Espermatosoides Cuando empiezan A formar Espermatosoides Recién En la Pubertad Y Nosotros Tenemos Pues que En la Pubertad Este Espermatogonio Va a ser Su primera Fase Que es La fase Proliferativa Y ¿Qué hará? Va a multiplicarse Va a aumentar El número Ok Y para ello ¿Qué cosa va a ser Profesora? Va a ser Una división Mitótica ¿Qué cosa es la mitosis? Es una división Ecuacional Donde la carga genética Es la misma ¿No? Donde solo se reparte Equitativamente El número de cromosomas Y por la mitosis Esa Ovo Esa Perdón Y por la mitosis Esta espermatogonia Se va a dividir Y me va a dar A otras células Idénticas A la madre Que también Se llaman Espermatogonias Que también Son células Diploides Pero son Células Diploides Pero que van a tener Cromosomas Simples Ya no van a ser Cromosomas Dobles Sino cromosomas Simples ¿Ok? ¿Para qué ha hecho esto Mi espermatogonia Ha hecho su primera Mitosis Su proliferación A para aumentar Solamente en cantidad Una vez Que las espermatogonias Se dividieron por mitosis Estas se siguen Llamando espermatogonias Estas se seguirán Llamando espermatogonias Y cada espermatogonia Que estamos viendo Basa su fase De crecimiento Es la segunda fase Hará su fase De crecimiento Aumentará Aumentará de tamaño Duplicará su ADN O material genético Y va a crecer Mírenme Va a crecer Y se va a convertir En una célula Que también va a ser Diploide Pero como ha duplicado Su ADN Va a convertirse En una célula Diploide Pero con cromosomas Dobles ¿No? Con cromosomas Dobles Esta célula Diploide Más grande Con cromosomas Dobles Ya se le conoce Como el espermatocito ¿Cómo se le llama Espermatocito? Acá está Espermatocito Primario Y cuando el varoncito Está formando Su espermatocito Primario Su espermatocito Primario Ojo El varoncito Recién lo está Formando En la pubertad ¿Un niño Tendrá espermatozoides? No ¿Cuándo se empieza a formar? Hemos dicho Recién en la pubertad Este espermatocito Primario El diploide También Pero más grande En comparación Que el espermatogonio Este espermatocito Primario Es el que Hace La primera División Meiótica La meiosis 1 Que es una división Reduccional ¿Sabes? Y por la meiosis 1 Cada espermatocito ¿No? Este espermatocito Primario Primario ¿Ok? Que se formó la puerta Se va a dividir ¿Y qué me va a dar Como producto? A dos células Hijas Con la mitad Del número De cromosomas Aploides Pero que siguen Teniendo cromosomas Dobles ¿No? Ya lo hemos visto En meiosis ¿Cómo se llaman Estas células Células que salen Después de la meiosis 1 Se llaman Los espermatocitos Secundarios Que ya son Células Aploides Solo tienen La mitad Del número De cromosomas Ahora Estos espermatocitos Secundarios Ahora son Los que van a Realizar A la segunda División Cada una De las hijas De la meiosis 1 El cromosito Secundario Ahora se divide Y va a pasar Por la meiosis 2 Y por la meiosis 2 Cada célula Empieza A dividirse Y me da A otras células Que también serán En este caso Células Aploides Con 23 Cromosomas Cada una Pero mira Qué tipo De cromosoma Van a tener Las células Ya Después de la meiosis 2 Solo Cromosomas Recuerda Que la meiosis 1 Era reduccional Era de diploides Aploides Pero seguían Teniendo Cromosomas Dobles A dobles En cambio La meiosis 2 Ahora son Las células Hijas Aploides Con cromosomas Dobles Se divide En división Ecuacional Y cada una Me da Dos células Hijas También Aploides Pero con Cromosomas Simples A estas células Hijas Aploides Con cromosomas Simples Se les conoce Se les llama Como los Espermátides Espermátides O Espermatozoides Ahora Cada Espermátide Es como Decir Que es Un Espermatozoide Delito Chiquitito No Diferencial Una vez Que las Espermátides Se formaron La hormona Folícula Estimulante Va a estimular Pues a estas Otras células Que se llaman Las células De Sertoli Que son unas células Grandes Que dentro De ellas Tienen Pues No Incrustados A estos Espermatogonios Y que va a hacer Esta célula De Sertoli Va a nutrir Va a proteger A esas Espermátides Le va a dar Todo lo necesario Para que Para que Cada uno De ellos Se diferencie Madure Y cada uno De ellos Se convierta En un Espermatozoide Maduro Se convierta En un Espermatozoide Maduro Ese Proceso De transformación De Espermátides A Espermatozoides Ese proceso Se conoce O se llama Como la Espermiogénesis La Espermiogénesis Que es la Transformación De Espermátides A Espermatozoides Una vez Que ya Se transformaron Los Espermátides Espermatozoides Espermatozoides Ojo Yo cuando digo Que ya es un Espermatozoide adulto Cuando ya tiene Sus Sus partes Bien definidas Pues no Espermatozoide adulto Tiene una cabeza Un cuello Una cola La cabeza La cabeza ¿No? Que es todo esto De aquí Tiene dos partes La punta de la cabeza Y el núcleo ¿Listo? Ahora Ahora Una vez que ya Los espermatozoides Están formados Con su cabeza Su cuello Y su cola La cabeza Tiene dos zonas El acrosoma Que es la punta De la cabeza Y el núcleo Y el núcleo Donde está la carga Genética El cuello Que tiene Muchas mitocondrias Porque en el cuello Vamos a encontrar La vaina mitocondrial Que da energía Y la cola Que viene a ser El flagelo Que le permite El desplazamiento Una vez que Cada espermatozoide Está formado Viene O las células De Sartoli ¿Qué hace? Los tenía dentro De ellas ¿Cierto? Ahora ¿Qué va a pasar? La célula de Sartoli Va a liberar A estos espermatozoides El proceso De liberación De los espermatozoides ¿Ok? De las células De Sartoli Ese proceso Se llama La espermiación La espermiación Es la liberación O la expulsión ¿No? De los Espermatozoides ¿Ok? La espermiación Es la liberación De los espermatozoides Por parte De las células De Sartoli Estaban en los testículos En los túbulos Seminifras del testículo Pero cuando ya son Liberados Estos salen De los túbulos Seminifras del testículo Y se van a ir A almacenar Al epididimo A otra parte Del espermatozoide A otra parte Del testículo ¿No? Van a ir a almacenarse En el epididimo ¿Y para qué profesor Van a almacenarse El epididimo Para esperar Para pasar Primero por un proceso De capacitación Que le van a ayudar Pues en los procesos De fecundación Van a esperar En el epididimo Hasta que sean Expulsados En una eyaculación ¿Cuánto es el tiempo De vida media De un estormatozoide? Su tiempo De vida media De un estormatozoide Es aproximadamente De 72 Horas ¿Ok? De 72 Horas Un estormatozoide Aproximadamente Puedo vivir Unas 72 Horas Ojo Pero 72 Horas Vivirá Siempre En cuando Sea A una Temperatura Corporal ¿Ya? A una temperatura Corporal Ya sea Que hayan sido Depositados En un canal Vaginal O Ya sea Que ellos Permanezcan En los testículos Una vez Formado El estormatozoide Estos Viven Aproximadamente 72 Horas Ojo A temperatura Corporal Como te dije ¿No? En el cuerpo De la mujer En el cuerpo Del barato Porque ¿Qué pasa Si el estormatozoide Cae al medio ambiente? Si cayera Al medio ambiente Ojo ¿No? A temperatura Ambiente El estormatozoide Formado No va a vivir Más de 5 minutos Un promedio De 5 minutos ¿Ok? Y va a morir Pasado ese tiempo A una temperatura Ambiente Pero a temperatura Corporal El rucho Que puede llegar A vivir Hasta las 72 Aproximadamente 3 ¿Listo? Algo que siempre Te van a preguntar Aquí De estromatogénesis Es el tipo De células Que es cada una Recuerde que los únicos Diploides Diploides Que hay Siempre son Los gonios Y los primarios En el varón El estromatogonio Y el ovogonio Y el ovocito Primario Son las únicas Células Diploides Que tienen Dos N de cromosomas En cambio De estromatocito Secundario Hasta estromatosoide De estromatocito Secundario Estromatide Y estromatosoide Como tú ves Ya vienen a ser Células Aploides ¿Ok? Mira Dentro Lo que vienen a ser ¿No? Mis células Diploides Y mis células Aploides Otra cosa Que te van a preguntar Aquí también Y es común Que te pregunte ¿No? La cantidad De células Que hay Por cada división Por ejemplo Si a mí me dijeran ¿Cuántos espermatocitos Primarios hay A partir De Cien espermatogonios Será la misma cantidad Por uno Para saber La cantidad De espermatocitos Primarios A partir De un espermatogonio Es la misma cantidad ¿Por qué? Profesora Porque aquí No hay división Mira Ahí solamente Habido ¿Qué cosa? Crecimiento ¿Ok? Así que la cantidad De espermatogonios Que inician En este proceso Es igual A la cantidad De espermatocitos Primarios Ahora ¿Cuántos espermatocitos Secundarios Tendremos A partir De ¿No? De una cantidad De espermatogonios O espermatocitos Primarios Como tú sabes Que esas son La misma cantidad Entonces Ya sea De espermatogonios O espermatocitos Primarios Para saber La cantidad De espermatocitos Secundarios Entonces Yo tengo que Multiplicar Por dos A ver ¿Qué pasa Si yo te digo Cincuenta Células O cincuenta Esfermatocoles ¿Ya? Si me preguntan Cincuenta Este A partir De cincuenta Esfermatogonios O cincuenta Pero nosotros Primarios Que es la misma cantidad ¿Cuántos espermatocitos Secundarios Vamos a tener? Multiplicas Por dos Dos ¿No? ¿Y será? ¿No? Si me dicen Tengo cien Esfermatogonios ¿Cuántos espermatocitos Secundarios? Dos cientos Correcto Si tengo Trescientos Esfermatocitos Primarios ¿Cuántos Secundarios? Por dos Seis cientos Simplemente Es Multiplicar Por dos Para saber La cantidad De espermatocitos Secundarios ¿Listo? Muy bien Ahora Para saber La cantidad De espermatocitos A partir De espermatogonos O espermatocitos Primarios Que es la misma cantidad Para saber La cantidad De espermatocitos Yo tengo Que multiplicar Por Cuatro Por cuatro Debemos Deberíamos Multiplicarlo Por cuatro Entonces Si te digo Hay cien Esfermatogonios ¿Cuántos Esfermátides? Cuatrocientos Si hay dos mil Esfermatocitos Primarios ¿Cuántos Esfermátides? ¿Estás cortada? Dos mil Esfermáticos Primarios ¿Cuántos Esfermátides? Por cuatro Ocho mil Muy bien Por cuatro Ocho mil No me dicen Pero claro Por cuatro Nada más ¿No? Entonces mira Recuerda esto Recuerda que La cantidad De espermátides Es igual A la cantidad De espermatozoides ¿Por qué Profesora? Porque de espermátides Esfermatozoides Ya no hay División Mira Solo hay Maduración Solo hay Diferenciación Así que ¿No? Así que La cantidad De espermátides Siempre va a ser La misma cantidad Ojo De Espermatozoides Ok Entonces Si a mí me dijera ¿Cuántos Esfermatozoides Voy a obtener A partir De Cien Esfermatogonios Entonces Digonio Para saber La cantidad De espermatozoides También es por cuatro Porque hemos dicho Que es la misma cantidad ¿No? Cuatrocientos Esfermatozoides Si tengo Doscientos Esfermatozoides Primarios ¿Cuántos Esfermatozoides? Doscientos Esfermatozoides Primarios ¿Cuántos Esfermatozoides? Ocho Cien Correcto Ahora Otra cosa Que te tienden A preguntar Acá De repente Por la cantidad De gametos Funcionales ¿Quiénes son Los gametos Funcionales Profesora? Son los Esfermatozoides Si a ti Te preguntaran ¿No? ¿Cuántos Gametos Funcionales Te están preguntando ¿Cuántos Esfermatozoides? Se obtienen A partir De cien Esfermato Tú ya sabes Que la cantidad Esfermatozoides Hay Esfermatocito Primario Y la misma Y la misma cantidad Así que ya sabes Que si es Esfermato O Esfermato Primario Para saber La cantidad De Esfermatozoides Simplemente Multiplicamos Por cuatro ¿No? Entonces Si tengo cien Esfermato ¿Cuántos Gametos Funcionales Tengo? Gametos Funcionales Son los Esfermatozoides Tengo cien Esfermato ¿Cuántos Esfermatozoides Tenemos? Cuatrocientos Muy bien Si tengo Doscientos Esfermato Primarios ¿Cuántos Esfermatozoides O gametos Funcionales? Doscientos Esfermatozoides Primarios ¿Cuántos Gametos Funcionales? Por cuatro También ¿No? O ochocientos ¿Ok? Si me dijeran ¿Cuántos Si me dijeran ¿Cuántos Gametos Funcionales A partir De Esfermatozoides Secundarios De secundarios A espermatozoides Solamente Se multiplica Por dos Si me dice Hay trescientos Esfermatozoides Secundarios ¿Cuántos Esfermatozoides Habrá? ¿Cuántos Saludos? Oficial ¿Cuántos ¿Cuánto sería, chicos? Tengo 300 enfermocitos secundarios. Muy bien, Yadi. Muy bien, Brian. Están por el chat. Claro, tengo 300 enfermocitos secundarios. ¿Cuántos espermatozoides o gámenos funcionales? Estamos diciendo que de secundarios espermatozoides solo se multiplican por dos. Muy bien, por dos, seiscientos. Y si me preguntaran, de espermáticos, gámenos funcionales, espermatozoides, es la misma cantidad por uno. Porque te hemos dicho que no hay división. De espermáticos y de espermatozoides solo hay diferenciación. ¿Ya? Solo va a haber diferenciación. Entonces, si tengo 400 espermáticos, ¿cuántos espermatozoides tengo? La misma, muy bien, Yadi. Tengo 400 espermáticos. ¿Cuántos espermatozoides voy a tener? Igual, pues no, muy bien, Brian, 400 también. Entonces, mira, eso no tienes que olvidar. ¿Ya? A ver, para todos, a través del chat. ¿Cuántos gametos funcionales se obtienen a partir de 3.000 espermatozoides secundarios? ¿Cuántos gametos funcionales se obtienen a partir de 3.000 espermatozoides secundarios? ¿Los demás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, rapidito chicos, a ver. Muy bien, solamente Brian y Ari me respondió. 6.000, ¿no? Porque hemos dicho que hay 3.000 secundarios. Me están preguntando cuántos gametos funcionales. Ah, por dos nada más, 6.000. Muy bien, Elizabeth, muy bien, Millie, correcto, 6.000. A ver otro, ¿cuántos gametos funcionales obtengo a partir de 4.000 espermatozitos primarios? ¿Cuántos gametos funcionales se obtienen a partir de 4.000 espermatozitos primarios? Muy bien, Brian, muy bien. Muy bien. Elizabeth, ¿por cuánto? Estamos en primario. Primario está acá, mira, a ver. ¿Cuántos gametos funcionales? ¿Por cuánto tienes que multiplicar? Ya, entonces, a ver. Si estoy en primario, ¿por dos o por cuatro? Mira, estamos acá en primario. Hemos dicho que los primarios, ¿no? Mira, de primario o gonio, que es lo mismo, ¿cierto? Para el gameto funcional, mira por cuánto está. Ah, por cuatro. Entonces, ¿cuánto sería? 1.600. ¿1.600 o 16.000? Porque les dije 4.000, no les he dicho 4.000. 16.000, ¿no? 16.000 sería. Muy bien. Muy bien, 16.000. 16.000. Muy bien. Entonces, ya está, mira, ve nuestro proceso de espermatogenesis. Ya, entonces, recuerden, pues, de gonios, ¿no? O de gonios o primarios para saber los gametos funcionales es por cuatro. De secundarios para saber los gametos funcionales es por dos. Y de espermátides es por uno. ¿Ya? Entonces, ya está. Ajá, claro. Eso hay que tener en cuenta. Siempre viene, si algo te preguntan de gametogenesis, justamente es eso. El número de las espermatozoides, el número de gametos funcionales a partir de un gonio, a partir de un espermocito primario, a partir de un secundario, o a partir de un espermato. ¿Listo? Ya está la espermatogenesis. ¿Ok? El otro tipo de gametogenesis es la femenina, es la homogénesis. Y la homogénesis lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? En la siguiente clase. Voy a mandarles un cuisis de meiosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí por mientras? Gracias. 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 Ahí va el enlace, por favor. Gracias. 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 A ver, vamos a ver las preguntas, ¿ah? Identifica la fase que permite la variabilidad genética. ¿Cuál es la fase que permite la variabilidad genética? ¿Aquí? No, claro, aquí tenemos, correcto. ¿Cuál es la fase que permite la variabilidad genética? Después de la meiosis I tenemos cuatro células aploides con cromosomas simples. Entonces es falso porque después de la meiosis I son dos células hijas aploides pero con cromosomas dobles. No, cromosomas dobles. Así que es falso. La meiosis II es la primera cuatro hijas. Fase donde ocurre la división reduccional en la meiosis. ¿Dónde se da la división reduccional en la meiosis? Es en la anafase I. Anafase I. Fase donde ocurre la división ecuacional en la meiosis. La división ecuacional en la meiosis. Es la anafase II, la ecuacional. La reduccional es en la anafase I, mira. Y la anafase II es la división ecuacional. Muy bien. Y la última fase de la profase I donde se observan los quiasmas. ¿Dónde se observan los quiasmas hacia el diplo? De no. 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 Es en el diplo. De no. 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 Correcto. Muy bien. Entonces, ya se han confundido. ¿Dónde se han confundido más? Aquí se han confundido más. En la división ecuacional. Y la división reduccional. Ahí es donde se han confundido más, chicos. En la medio. No se confundan. Reduccional es en la 1. Y la división ecuacional es en meiosis 2. Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, aquí terminamos. Nos vemos nuestra siguiente clase. Vamos a ver ahí la homogéneas. Ya estamos cerquita de terminar la temática de nuestro curso. Y a la vez vamos a empezar la terminología. Genética. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Bendiciones que tengan.